Reflexión del día primero de junio correspondiente al libro de los cinco minutos del Espíritu Santo de Díctor Manuel Fernández. Cuando algún problema te agobia, tienes que detenerte a contárselo al Espíritu Santo. Nadie te pide que enfrentes tus dificultades solo. Lo tienes a él, pero no le cuentes solo lo que te sucede, sino lo que sientes en tu interior a causa de ese problema. Para que no te sientas tan solo, para que puedas sacar lo mejor de tu ser y salgas adelante. Es mejor que derrames todo en su presencia, sin ocultarle nada.